Hola amigos y amigas, esta vez voy a leer una pequeña introducción que hizo la autora. Hola desde México, ¿cómo están? ¿Qué les pareció la historia? Jejeje, algo confusa al principio. Jiji, algunas chicas me dijeron que nunca imaginaron que el peor miedo de Terry fuera Candy. Recuerdo que dijeron cuando lo publiqué por primera vez. Esta es la segunda. Yo creí que era Susana, jajajaja. ¿Y peor miedo de Terry? Jajaja. Bueno, aquí les dejo el siguiente capítulo. La situación se va perfilando. ¿Qué sucederá con el ilusionista y sus jueguitos mentales? Uh, ya verán qué pasa. Aún falta el punto de vista de Candy. Y ustedes queridos lectores, ¿cuál es su peor miedo? ¿Será el del amor? Dejen comentarios en Serlo, No Muerto. Jejeje, anímense. Me encanta saber sus opiniones. Harry, Diley, Azul. Gracias por dejarme sus comentarios. Odette, goza de esta narrativa así como yo gocé escribiendo. Odette, la chica de Terry. Crecí, maduré y sigo siendo orgullosamente territana. Bueno, eso sí, a mí me gusta, Anthony. Capítulo 6. ¿Cuál es tu peor miedo? Chicago. 12 de octubre de 1918. Abuela Marta, qué gusto volverte a ver. Ha pasado tanto tiempo. Gerald, hijo. Qué alegría volver a verte. Mírate, pero si eres todo un hombre. ¿Y qué apuesto estás? Le dijo, palmeando la mejilla. Abuela Marta, ¿qué dices? Me avergüenzas. La abrazaba con mucho cariño. En verdad, aquella anciana lo hacía sentirse como un chiquillo otra vez. Abrió sus ojos al notar que alguien lo veía con detenimiento. Una chica de anteojos, muy propia en sus modales, esperaba tras ellos sin decir nada. Pero, ¿quién es esta bella dama? Dijo Gerald, separándose de Marta. Oh, querido, déjame presentarte a mi nieta Patricia. Ya te he hablado de ella, ¿la recuerdas? Así que tú eres Patricia O'Brien. Tomó su mano y caballerosamente le plantó un beso. Patty estaba penada. ¿Cómo era que su abuela hablaba con un extraño sobre ella? Mucho gusto, señor Bonot. Por favor, llámame Gerald. Sí. Si le gusta que le digan Gerald, ya lo sé. Marta lo tomó por el brazo y caminó con él dirigiéndose al salón. El comedor del hotel donde estaban hospedados. Hace unos minutos que había llegado a la estación del tren, procediente de la Gran Manzana. Vamos, Patty. Querida, acompáñanos. Sí, abuela. Y con todo y su pena, caminó en silencio, detrás de ellos. Pudo entonces mirar detenidamente a aquel hombre que, ¿quién sabe qué tanto sabría sobre ella? Porque conociendo a su abuela, sin temor a ser descubierta minuciosamente, escudriñó la figura de ese hombre. Era alto, con la piel bronceada, su cabello era abundante y ondulado. Caía sobre su cuello, negro y sedoso, su perfil francés exquisito, y sus ojos negros la hipnotizaron cuando los vio por primera vez, al momento de abrazar a su abuela. Patricia, no vestía como los demás hombres, pareciera que se había quedado en la época de Shakespeare. Usaba saco solo para no chocar demasiado con la moda actual, pero a legua se veía que no era un hombre convencional, la espalda muy ancha y la cintura estrecha. Patricia se sonrojó al admirar a ese hombre, que la pilló viéndola sobre su hombro. Debería tener como alrededor unos 28 o 29 años. Estaba en toda su plenitud, no tenía ningún rasgo de adolescente, pero su abuela lo trazaba como un chiquillo, y él recibía su cariño correspondiendo igual. ¿Y bien, abuela? Me tienes algo preocupado. ¿Cuál es el problema que tienes? ¿En qué puedo ayudarte? Verás, hijo, quiero saber si esa cosa que tú haces, eso de meterte en la mente de los demás funciona. ¿La hipnosis? Sí, eso que te enseñó el doctor loco, ese con quien el que te fuiste. ¡Ja, ja, ja, ja! Abuela, eres incorregible. ¿Freud? No es ningún loco. Él es un genio. Freud es un genio. Y... Ya sé que lo idolatrarás, Gerald, pero yo necesito saber si funciona de verdad. La voz de la abuela sonaba seria, así que Gerald controló su risa. Más interesado y un poco preocupado habló. Bueno, abuela, el éxito de la hipnosis depende mucho de la persona. Si quiere cooperar y permita que se le trate de ayudar. Y si la persona no quiere, uff, pues entonces ahí sí está bastante difícil. Éticamente hablando, a la fuerza no se debe realizar porque inconscientemente se sabe muy poco o nada todavía. Y la hipnosis es como dejar abierta una puerta a lo desconocido. No se sabe qué podría salir de ahí. Así que por eso, la persona debe dar su autorización y también debe de cooperar para llevar a un buen término de proceso. A veces, por las mismas debilidades de la persona se puede lograr algo y la hipnosis se da. Aún sin la autorización, sí es diestro y se domina la técnica, pero es una ruleta rusa, abuela. Y en lugar de ayudar, puede causarte un gran daño, que pudiera ser irreversible. Patty y Marta escuchaban atentamente la explicación de Gerald. Ya veo, dijo la abuela. Marta O'Brain, ¿qué te traes entre manos esta vez? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien me conoces, hijo! Quiero pedirte tu ayuda, para una amiga nuestra. Bueno, se muere de amor y queremos ayudarla. ¿Me quieres pedir que la hipnotice y que haga que se olvide de alguien? ¿Quién la tiene así? ¡Por Dios, abuela, la hipnosis no funciona así! Mi querida abuela, yo no respeto para ese tipo de cosas. Y tú lo sabes bien. Este poder es un don muy poderoso y por lo visto esa amiga tuya no quiere recibir ayuda a la fuerza. Y sin que quiera cooperar mucho menos. Abuela, no me conoces bien. Y sabes que yo no utilizo mis técnicas, ni me presto para hacerla de Celestina. No, no, querido, tú. Tú no me has entendido. ¿Tienes tiempo aún? Quiero contarte una historia. Claro, abuela. Creo que esto se va a poner muy bueno. El show es más tarde. Y quiero saber lo que tu mente lo quita está maquinando. La verdad me muero de curiosidad. Jejeje. Patizor miraba con atención, sin perder detalle de la gran camadería que existía entre esas dos personas. Aunque sus edades fueron muy diferentes, parecía que convivían en el mismo plano. Bueno, Gerald, esta es la historia de una chica que, así, que lo que te quiero pedir no es que le quites el trauma ni nada. Ni nada por el estilo. Sé que ayudaste a tu abuela a quitarle la fobia a las ratas. ¿No es así? Antes se desmayaba. Solo de que le mencionaron la palabra. Pobre Merit. ¿Me contaste que enfrentó su miedo y, al menos, ya no se paraliza al ver cualquier ratoncito en el ático, sino que tiene que ver de enfrentarlo? ¿No es así? Gerald escuchaba con una sonrisa burlona, en sus labios inclinándose sobre sus antebrazos, cruzados sobre la mesita. Aquellos recuerdos de su querida abuela, siendo su conejillo de indias, la divertían. Sí, así es. La abuela Merit fue mi primer modelo. Tu conejillo de indias querrá decir, pobre Merit. ¡Ja, ja, ja, ja! Los tres rieron con desenfado. Bueno, hijo, el caso es que... Eso mismo quiero que hagas con esta chica. Que ella enfrente sus miedos. Que saque el valor que no sé dónde y los enfrente. Y de ser posible los supere. Eso es lo único que te pido. Que ella se dé esa oportunidad de levantarse y enfrentar los demonios que la atormentan. Bueno, ¿sería posible eso, Gerald? Hmm. ¿Y cuándo quieres que la vea? Esta noche, en tu show. ¿Qué? ¿Esta misma noche? Sí, ya te conté los acontecimientos. Y esto no puede esperar más. Mira, tenemos este plan. ¿Tenemos? Gerald miró a Patty sorprendido. Sí, Patty va a ayudarme con todo esto. Mira, esto es lo que planeo hacer. Y tú tienes que ayudarme. Gerald, sin tu ayuda no podría llevarlo a cabo. ¿Me ayudas, hijo? Abuela. Gerald se dejó caer en el respaldo de la silla. Cruzó sus brazos con semblante serio. Mira, eso de querer interferir en el destino de los demás no es correcto. Tú lo sabes. ¿Entonces no me ayudarás? Dijo Marta con incertidumbre. Pero, aún no he terminado, abuela. Al parecer, ustedes quieren mucho a esta chica. Y ella es una persona muy importante. Es desprendida y piensa más en nosotros que en sí misma. Así que pienso, igual que tú. Aunque no la conozca, creo que merece ser feliz. Y vencer eso que le hace daño. ¿Entonces me ayudarás? La abuela hizo una sonrisa llena de felicidad. Confío en tu buen juicio, abuela. Y sé que esto lo haces por su bien. Igual que me alentaste a mí. Me apoyaste hasta el final. Sí, abuela, te ayudaré. Marta y Patty se abrazaron emocionadas. Y con el ímpetu, Patty tomó la mano de Gerald. Entre las suyas, con las lágrimas fuera de sus ojos, dijo. Gracias. Este gesto tomó por sorpresa a Gerald. Se miraron por un momento y disimuladamente los dos se soltaron. Patty sintió que un fuego la quemaba, las mejillas por la vergüenza. Pero no le importaba, estaba tan emocionada de poder ayudar a Candy, que aquel gesto le nació del corazón. Gerald, solo el último favor. Como esta chica es tan testaruda y perspicaz, quiero que finjas que no hemos visto nada de esta noche. Por obvias razones, ok, abuela. Gerald se impresionó al ver la extrema timidez de Patty. Hice dejar de mirarla, preguntó. Y, ¿cómo dices que se llama la chica? Candy. Gerald volteó, lleno de sorpresa. ¿Cómo? New York, 11 de octubre de 1918. Espere, espere un momento, por favor. La voz de una chica lo hizo detenerse, puesto que estaba a punto de subir al tren que lo llevaría a Chicago. No le gustaban las aglomeraciones y quería descansar después del show de noche. Al volver, vio como una chica vestida con un abrigo y apoyada en un bastón, se erigía hacia la premura. Señorita Marlow, ¿en qué puedo servirle? ¿Madame? Tiene buena memoria, señor Bonot. Mándame. Este negocio es una herramienta indispensable. Le dijo con una sonrisa encantadora, puesto que el rostro de Susana no tenía ningún semblante amigable. Él ya sabía por qué. Quiero saber qué fue lo que Terrence Granchester dijo anoche. Quiero saber qué le hizo usted mientras desaparecieron del escenario. El rostro de Susana hacía esfuerzos por tratar de controlar el enojo que cada vez era más. Señorita Marlow, ¿a qué se refiere usted? No trate de envolverme, Bonot. Contésteme. Algo pasó con Terrence, desde que usted... No sé qué cosa le hizo. Él ahora está diferente y no es el mismo hombre con el que entré a ver su show. ¿Qué es a lo que tanto teme, Terry? Bonot, ¿qué es? Le exijo que me diga qué pasó anoche. Gerald solo miraba fijo estudiando su lenguaje corporal. Entendía perfectamente el enojo de esa mujer, pero las cosas que sucedieron anoche se salieron de control y él tuvo que remediar lo que había iniciado para no dejar el limbo a ese hombre que por dentro sufría más de lo que quería aparentar con su arrogancia. Ese era el tipo de riesgos a los que se exponía Gerald al hacer una hipnosis en público. El inconsciente, cuando se abre la puerta, sale desbocado sin control, tratando de encontrar una válvula de escape de ese encierro en el que se encuentra prisionero. Señorita Marlowe, ¿de qué se preocupa usted? Al parecer el señor Granchester es su pareja, ¿o me equivoco? Sí lo es, pero entonces, señorita Marlowe, no tiene nada que temer, ¿o sí? Esas palabras hicieron estremecer a Susana. ¿Temer? 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 Este... Claro, que no tengo nada que temer. Él y yo pronto nos casaremos. De lo que está tan distinto y... ¿Ya lo ve, madame? Entonces no hay nada que perdurba, nada que la perturba. Usted está totalmente segura, ¿no es así? ¿Tan segura que sabe que el señor Granchester está enamorado de usted? Susana se quedó en muda mirando a los ojos, casi acusadores de Gerald. Sus palabras retumbaban en su mente, ni el ruido del motor de la locomotora se escuchaba ya. Gerald, al ver que había atrapado camino alrededor de ella diciendo con voz pausada, Si tan segura está Susana Marlowe, ¿qué es lo que te inquieta? Vuelve a tu hogar sin ningún pendiente. Solo se está segura. Su voz era casi un susurro. Susana veía a la nada. Solo escuchaba aquellas palabras de la profunda voz del mago. Susana Marlowe, ¿a qué le teme tanto? Mil imágenes de Terry diciendo adiós pasaron por su mente. El subconsciente de Susana la tenía ya a merced de su... A podero de su voluntad. Y con suspiro en su contra, la voz de Gerald y sus profundos ojos, solo fueron el detonante. Susana estaba suspendida entre dos realidades, atrapada entre su perverso inconsciente y entre la voz de Gerald. Ni una cosa ni otra triunfaba. Solo flotaba entre la mezcla de esos dos entes. Gerald trató también de darle un buen término. Y una segunda oportunidad a aquella mujer. Preguntó casi en su oído. ¿Cuál es tu peor miedo, Susana Marlowe? Su monstruo interno empezó a trabajar en su contra. Pero antes de que Gerald terminara esa sesión, exprés, nuevamente el destino hizo de las suyas. Cuando iba a dar seguimiento al proceso que había iniciado, la locomotora dejó de soltar el vapor de la caldera haciendo un típico sonido que anunciaba la partida, así como el silbato que anunciaba el tren. Está por marchar. Fue tan fuerte el estruendo que Susana despertó del letargo. Y solo recordó las últimas palabras de Gerald. Las que le convenía más creer. Creo que tiene razón, Gerald. Terry muy pronto se casará conmigo. Y eso es lo único que importa. Discúlpe lo abrupto. Que tenga buen viaje. Sin más, comenzó a alejarse. Señorita Marlowe, espere por favor. Gerald trató de detenerla. Pero cuando iba a ir tras ella, el tren comenzó a moverse. Y siendo ya a mediodía, sin perder el tren, no llegaría a tiempo para la inauguración de su temporada en Chicago. Por momento no dudó en seguirla. Y terminar con lo que empezó. Con subir al tren no era una persona irresponsable. En su trabajo. Así que, de un salto subió al tren, ya que estaba en movimiento. Se quedó en la escalerilla, mirando alejarse al joven Marlowe. Temió las consecuencias que vendrían de no haber terminado con la hipnosis correctamente. Ni él mismo se imaginaba las consecuencias que aquello traería. Si el destino así lo quiso, que así sea, dijo el mago, perdiendo la vista, la figura de Susana en el andén. Chicago, 12 de octubre de 1918 Candy, ¿estás segura? ¿Te sientes bien? No tienes que hacer esto. Podemos regresar a la casa si lo deseas. Estoy bien, Albert, de verdad. Ya decidí dejar el pasado atrás. Creo que tenía razón en todo lo que me dijiste. Pequeña, yo quería disculparme por haberte tratado con tanta brutalidad la noche en que yo... Albert, no digas nada, por favor. Eso ya pasó. Yo también estaba alterada y... El caso es que siempre eres tú quien está conmigo en las buenas y en las malas. Siempre a mi lado cuando lo necesito. Yo quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por mí. Nunca tendría con qué pagártelo. Vamos, Candy, no digas eso. Yo no te estoy pasando la factura de nada. Solo quiero que seas tú misma y que seas feliz. Ese es mi objetivo, pequeña. Albert, gracias. Se dieron un abrazo. De esos que atrapan. Que sanan las heridas y que te llenan el corazón de una tibieza reenconfortante. Entonces, Llorona, nuevamente, ¿los mejores amigos? Sí, los mejores amigos, Albert. Llegaron al hotel Marqués, donde se presentaría el show del ilusionista. Como era el debut, había miles de cámaras fotografiando las personalidades que llegaban al hogar. Candy y Albert pararon un momento cuando un reportero habló con Albert sobre un asunto de la empresa. Él se acercó con gusto a responder. Llevaba a Candy del brazo. Se veían muy divertidos. Como en los viejos tiempos, volvían a ser los rebeldes de antaño. Y por primera vez... Se dieron el permiso. Demostrar su afecto. Un afecto de hermanos frente a todos. Al notarnos, el reportero preguntó algo que Albert no pudo escuchar. Solo alcanzó a decir, sí, ante las palabras de Candy Wyandry. ¿Qué fue lo único que escuchó? Candy también sonrió. Albert divertía a su amigo. No había entendido nada. Al igual que ella, se miraron a los ojos un segundo. Sintieron las frases en sus rostros. Al volverse, el reportero ya no se encontraba ahí. Volvieron a reír y siguieron su camino hacia el salón. Dentro, se encontraban Annie y Archie festejando. La abuela Marta y Patricia, para su pesar, también estaban en la mesa de los Ligan. Con su pose de, ya llegó la huérfana. La tía abuela había insistido en que los Ligan la acompañaran. Archie no pudo negarse más a su petición. Albert los tenía neutralizados. Los había amenazado con quitarle los beneficios de pertenecer a los Andry. Y seguían molestando a Candy, así que Elisa no tuvo más remedio que obedecer. Enil, desde el tal compromiso frustrado por Albert, se mantenía a distancia. Al llegar a la mesa, se saludaron con júbilo. Ya pensaban que tal vez Candy no asistiría. Por lo que había pensado el mediodía de ayer, incluso Marta estaba temiendo que su plan no se llevara a cabo. Pero Albert llegara Candy, suspiró aliviada. Vaya Candy, pensé que estabas enferma y no vendrías al show. Elisa, gracias por preocuparte por mi salud, pero ya estoy mucho mejor. ¿Y cómo supiste que estaba enferma Elisa? ¿Quién te lo dijo? Todos los presentes volvieron a mirarla. Bueno, yo, este... Si me entero de que algún sirviente te sirve de espía, lo voy a despedir. Archie, tranquilízate. Lo alentó Annie. Elisa, compórtate. ¿O perderé? Yo, te pediré que te retires. En cuanto a lo que mencionó Archie, tomaré cartas en el asunto. Elisa, paleició, pero trató de mantenerse serena. Prefirió dejar las cosas así, y no provocar más la ira de Albert, quien con sol mover un dedo, podría fastidiarle la vida un segundo. Tomando todos sus lugares y al show comenzó. Damas y caballeros, el marqués se complace en presentar a Gerald Bonhoeff, el ilusionista. Todos lo recibieron con una lluvia de aplausos. Las luces se apagaron. Mucho humo salió de algún lugar en la penumbra. Gerald apareció sobre la mesa que se encontraba en el centro del salón. Estaba sobre él. Hizo una profunda reverencia. El público aplaudió. Eufórico. Todos estaban sorprendidos. De como llegó sin ser visto a ese lugar, de repente, con un impulso, voló hacia el centro de la pista, donde habían puesto tarimas que hacía las veces de escenario. La orquesta se encontraba detrás de él. Tocando la música del opening, todos aplaudían sin cesar. Damas y caballeros, bienvenidos sean esta noche maravillosa, llena de magia e ilusión. Mi nombre es Gerald, y me gusta que me llamen Gerald. ¿Ves, Pati? Te lo dije desde niño, decía esa tonta frase. Jejeje, dijo la abuela en el oído de su nieta, quien sonrió ante el comentario. Antes que nada, quiero dedicarme a actuación esta noche a la dama distinguida que se encuentra en esa mesa. Elisa se dio por aludida y enderezó al máximo su postura al ver que Gerald se acercaba. La distinguida dama, Marta O'Brien, le besó el dorso de la mano. Mándame a sus pies esta actuación. Es para usted. El público aplaudió, mientras Elisa ponía cara de decepción. Como era posible, que ese vejestorio conociera tal monumento de hombre. Gerald vestía en esa ocasión todo de negro, el estilo de la camisa similar al del show de New York, pero confeccionada con exquisita seda, la cual tenía un ligero brillo, que con las luces lo hacían ver muy seductor. Señoras y señores, Marta O'Brien. La abuela, conmovida por la mención, sin pensarlo, se levantó y besó al Gerald en la mejilla, el cual, gustoso, le regresó el beso mientras la abrazaba tiernamente. El público silbaba y aplaudía mientras los ocupantes de la mesa sonreían con asombro de que la abuela Marta conociera a tal hombre. Ella no lo había mencionado nunca. Gerald hizo galas de sus mejores trucos. E ilusiones tenía atrapada la audiencia. Pareciera que quería impresionar a alguien. Hizo despliegue de sus galantes y se movió por el escenario, su cuerpo con elegancia entre cada truco. Y de vez en cuando miraba hacia la mesa de Marta. Todos lo notaron. Y creyeron que era por la abuela, pero no era así. De pronto, los redobles de los tambores resonaron. El momento había llegado. Patty se encontraba muy nerviosa. No sabía si por lo que seguía a continuación o por sentir la mirada penetrante de Gerald. Tenía que controlar sus nervios ya que era el momento de actuar y no había marcha atrás. Sé que ayer una persona entre ustedes cumplió años y me hace el honor de festejarlo hoy en mi show. Todos miraban expectantes. Gerald tocó su cien con la mano izquierda y con la mano derecha señaló hacia la mesa de Marta. Damas y camareros, el señor Archibald Cornel, brindémosle un fuerte aplauso. Venga aquí, señor Cornel. Todos lo animaron. Archie, que le fascina ser el centro de atención, se acomodó elegantemente su saco y se acercó a Gerald. ¿Tú se lo dijiste, abuela? No. No, Candy. Tengo años de no ver a Gerald. Por eso estaba tan emocionada de que no reconociera. Lo dejé de ver siendo una adolescente. Jejeje. Oh, vaya. ¿Cómo lo supo entonces? Es un gran mago, Candy. ¿Tendrá trucos? Ja, ja, ja. Sí, abuela tiene razón. Gerald hacía algunos trucos con cartas, por lo cual Archie le ayudaba. Y terminó el acto, y Archibald tomó nuevamente su lugar después de intercambiar algunas palabras con el mago. Señorita Andri, Candy volvió la cara sorprendida. Su primo dice que usted es muy valiente y temeraria. ¿Será capaz de acompañarme al escenario? ¿O dejará a su querido primo desprotegido ante tal mentira? Gerald usó los trucos que conocía para retar a Candy y tratar de que no se negara a acompañarlo. Si lo rechazaba, Patty y Marta entrarían en acción. Candy lo volteó a ver. Archie, con gesto interrogativo, Archie la miró burlón. ¿Qué pasa, Candy? Me pregunto que quién de las damas de esta mesa era en verdad temeraria. Pues la respuesta es lógica, ¿no? Archie, ¿cómo pudiste? Contestó Candy con una sonrisa nerviosa. Vamos, Candy, si llegaste a Londres, a América, tú sola, no tendrás miedo a ese mago. ¿O sí? Esa mención turbó a Candy, que se quedó en silencio mientras Annie le daba un codazo en las costillas a Archie. ¡Auch! Candy levantó el rostro. Vio a Albert, que la observaba con ternura. Adelante, pequeña. Será divertido. Ella ya no dudó más y se dirigió hacia el escenario ante los aplausos del público. Gerald pensó, ¿cuál de las tres damas sentadas en la mesa, además de Patricia, y la abuela Marta sería Candy? No, debe ser, Pelinegra, acompañante de Cornel, ya que parecen son pareja. Ni la perirroja, que tiene pose de, soy la joya más valiosa que ha existido, sonrió para sí. Sin embargo, la rubia parece más cálida, amistosa. Tal como la describió la abuela, no estaba equivocado, ya que al verla dirigirse al escenario, pudo darse cuenta que la chica triste era en realidad muy bella, vestida con un traje color rojo de corte imperio, las mangas diminutas y altos guantes blancos. La franja de tela que cubría su busto, Candy brillaba así como el ruedo del vestido que al caminar se levantaba un poco. Su cabello estaba arreglado con un chongo alto, dejando caer pequeños risitos de su peinado, haciéndola ver infantil, a pesar del color tan llamativo de su vestido. En su cabello había un adorno de plumas con un fino broche. Parecía ver caminar a un hada entre el humo y las luces. Era realmente hermosa. Gerald se preguntaba si sería la misma chica. ¿Sería una tremenda casualidad? Gerald, no existen las casualidades, recuérdalo. Eran palabras de su maestro hindú, con el cual estudió. Todo es causa y efecto. Elegir, decidir, actuar, acción y reacción. Pidió su autorización para ser hipnotizada sin pensar lo que Andy dijo. Sí. Gerald empezó el proceso y la durmió con la misma técnica. Señorita Andry, ¿puede decir su nombre a la audiencia? Candice White Andry. ¿Puedo llamarla Candy? Sí. Pero, ¿qué hombre tan atrevido llamarla por su primer nombre y Candy? Elisa. Silencio. ¡Ash! Pufo molesta a la pelirroja de ver cómo Candy era el centro de atención. Muy bien, Candy. ¿Sabe bailar? Sí. ¿Alguna vez ha bailado tango, Candy? No. Perfecto, exclamó Gerald. Entonces, la haremos una experta bailariana de tango. Gerald tocó su frente nuevamente y habla con Candy en sus surros. En cuando cuente tres, usted será una experta bailariana de tango. Uno, dos, tres. Candy despertó como si no hubiera pasado nada. Gerald extendió su mano seductoramente. ¿Me permite esta pieza, Candy? Sí. Contestó ella muy segura de sí misma sin vacilar. Si apagaron las luces del lugar un segundo, solo quedó iluminado el centro del escenario. Y a continuación, esto fue lo que los espectadores vieron. Apareció Gerald con un saco puesto y con un sombrero en la mano. Sonó la música y todos se quedaron boquiabiertos a lo que continuaban presenciando. Gerald hizo gala de su encanto al bailar dejando a todos asombrados. Candy bailaba magistralmente al lado de Gerald, aunque el vestido de Candy se enredaba entre sus piernas. Un poco no tuvo ninguna dificultad de danzar. Conociendo su gran energía y vitalidad, no tuvo ningún problema de seguir a Gerald. El beso que plantó en la mejilla de Candy arrancó las risas de la audiencia. Pareciera que ellos se conocían de toda la vida, pues estaban perfectamente acoplados e hicieron una demostración excelsa de cómo bailar tango. Al entrar en la penumbra después de terminar de bailar con Gerald, arrojó el sombrero y el saco con movimientos rápidos. Tomó a Candy en el brazo y se dirigió nuevamente a donde estaba la luz en el escenario. El público los ovacionó largamente. Albert aplaudía con fervor. Ese era el espíritu libre de Candy. Elisa estaba, que no cabía de rabia, de ver que nuevamente la huérfana era el centro de atención. Patricia estaba asfixiada con ese hombre deseado. Que si hubiera sido ella y no Candy, quien estuviera ahora tomada de su brazo, recibiendo los aplausos. Damas y caballeros, la señorita Andri ha tenido suficiente ejercicio por el día de hoy. Así, lo que vendría bien un merecido descanso. Como premio a su fenomenal participación, haremos algo por ella. Condujo a Candy con la misma plataforma donde había estado Leonor anteriormente. Le pidió que se recostara. Al parecer, amigos, esta bella dama no le teme a nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Risas generalizadas. Veamos, Candy, si eso es verdad. Candy, ¿me escuchas? Sí. Cierra tus ojos. Escucharás mi voz y solo mi voz. No hay nadie más en este lugar, Candy. Solo tú y yo. Pon ahora tu mente en blanco y verás una pantalla. Te haré una pregunta y verás en esa pantalla la imagen e imágenes relacionadas que deberán ser lo primero que pase por tu mente. ¿Me escuchas? Sí. Bien, Candy. Escucha la cuenta regresiva y verás esa pantalla en blanco. Diez. Nueve. Ocho. Estás relajada y tu respiración es normal. Siete. Seis. Cinco. Algo te angustia o preocupa. ¿Qué es? Cuatro. Tres. Dos. Candy, why, andry? ¿Cuál es tu peor miedo? Uno. No. Terry. Cuando hizo esa pregunta, Albert, se le borró la sonrisa de la boca y ya no supo qué esperar. Rápidamente, Gerald tomó una gran manta, la puso sobre el cuerpo de Candy, extendió sus manos sobre ella haciendo movimientos circulares. De repente quitó un jalón y la manta, junto con que la mesa habían desaparecido. El público aplaudió fuertemente. Enseguida, al mismo lugar en el que había estado la mesa, tomó nuevamente la manta donde su cuerpo, cubriéndolo del público. Y la manta cayó lentamente. Y Gerald había desaparecido. De inmediato, un grupo de bailarines y colaboradores junto al show, de luces y humo, se hicieron presentes a distraer al público con sus malabarismos. Bajo el escenario estaba Gerald. A un lado de la plataforma donde estaba Candy, aún en letargo y con los ojos cerrados, su frente y pecho estaban perlados, por el sudor del esfuerzo de haber bailado aquella manera. Incluso sus risos sueltos estaban pegados en su cuello por la humedad. Y también sudaba y su camisa se pegaba a su varón el pecho, donde ajustaba más. Sacó un pañuelo y limpió la frente de la chica. Candy, no hay mucho tiempo. Escúchame con atención. ¿Qué es lo que te atormenta? ¿Lo ves, Candy? Míralo bien. ¿Podrás vivir toda tu vida soportándolo? ¿Vivirás tu vida huyendo sin enfrentarlo? Candy veía pasar su mente miles de imágenes de Terry, de Susana, el accidente, las escaleras, la terrible soledad, el desamor. La fotografía de su próxima boda se atormentaba viendo cómo Terry veía con ilusión a Susana y cómo en su mente Terry le daba la espalda para siempre a ella. Al fin había un abismo inmenso entre los dos. Candy dejó caer sus ojos unas lágrimas tibias que Gerald notó. Esa persona, situación o circunstancia que te aterra, escúchame, Candy, la vas a superar. Sea aquello que te cause angustia, temor, pérdida, vas a superarla, Candy. No huirás. La enfrentarás. La encararás con valor. Escucharás con el corazón y seguirás, no a la razón, sino a lo que te haga feliz y con lo que tu conciencia esté tranquila al fin. Sea cual sea tu decisión, lucharás. No te dejarás vencer y nunca más te sentirás culpable por las decisiones tomadas porque sabrás, te darás la certeza de que tu decisión fue la mejor. Ahora, Candy, quiero que pongas en palabras tu peor miedo. Míralas. Están escritas en la pantalla. Grábalas en tu mente, consciente y subconsciente. Lee cada palabra escrita lentamente y ahora quedarán guardadas cuando llegue el momento decisivo de enfrentar tu miedo. Cuando la escuches, todo el amor que sientes saldrá sin ataduras. Tu conciencia estará más alerta que nunca y defenderás lo que sea tuyo. Sin vacilación, lucharás por él a conciencia. Y cuando hayas decidido al fin, te sentirás plena, segura y ya nada podrá volver a lastimarte. Despierta, Candy. Y este miedo te acechará hasta que llegue el momento de enfrentarlo. No vivirás en paz hasta que le hayas hecho frente. Tu temor más grande te perseguirá. Y te hará su presa hasta que no puedes huir de él y lo enfrentes por fin. Candy, despierta ahora y no recordarás nada de esto. Solo tu miedo va contigo. Y hoy, hasta que logres vencerlo, despierta, Candy. Despierta ya. Y chasqueó los dedos cerca de su oído. Y Candy abrió los ojos. ¿En dónde estoy? Vamos, señorita Andri. Candy, el show debe continuar. Ya ha descansado bastante. Acompáñenme, por favor. Candy, algo confundida, tomó su mano bajo la mesa y subieron por las escaleras muy pequeñas. Entraron en un lugar estrecho. Estaba todo oscuro. Y ella no podía ver dónde estaba. Jamás. Hubiera imaginado que ese mismo lugar, estrecho, había estado terriantes. Solo escuchaba la orquesta que seguía tocando. Redoble de tambores y de repente, el cubículo donde se encontraban cayó en cuatro partes. Estaban en un extremo del escenario y un mundo de gente vestidos estrafalariamente lo señalaba. Era el final del show y el público entero se levantó de sus lugares aplaudiendo con locura. Gerald tomó su mano y galantemente le ayudó a bajar del lugar. En el que se encontraba, acompañó a Candy a su mesa, besó su mano. Señorita Andri, un placer tenerla como la estrella de mi show. Mi primo tiene razón, es una mujer muy valiente. Y le guiñó el ojo con picardía. Y se alejó a despedirse de su público. Dios de octubre, New York. Terry al escuchar esas palabras, anunció un sueño. Ni un, aunque él está, podría liberarse del tormento que lo perseguía. Mucho menos del dolor. Por miedo, miedo, miedo. Al instante, una sola imagen apareció en su mente. La chiquilla alocada que ganó su corazón. Adolescente esa, chica entrometida, que se colocó hasta el tuétano, desarmándolo, derrumbando cada una de las barreras que protegían su lastimado corazón. Pero ella llegó para hacerlo latir con fuerza. Por primera vez, la vida tenía sentido. Y las mariposas revoloteaban en su estómago. Y aún con su mal carácter, aquella niña logró transportarlo y verlo tal cual era él. Pero eso había sucedido ya hacía mucho tiempo atrás. Ahora la niña era una mujer y estaba en brazos de otro, del que decía ser su amigo. La veía feliz del brazo de Albert y se sentía su alma convulsionar de dolor al comprobar que ella ya era su pasado. Todas esas imágenes pasaban sin control por su mente y soltó una lágrima solitaria. Y era el que estaba de frente al público, hablando con todo su encanto, al volver a ver a Terry, con el ceño fruncido, los puños cerrados blancos ya, ante la fuerza con que Terry apretaba los descansabrazos, y esa lágrima que resbalaba por su mejilla, entendió que la acción se había tornado muy seria y tenía que sacar del escenario a Terry para que el público no fuera testigo de lo que ocurriera después de que ya volverlo en sí. En el estado angustiado en el que Terry se encontraba, era muy arriesgado, porque al parecer, la raíz de su miedo era algo muy fuerte y podría que hacer maniobras o para él no se encerrara y quedara atrapado, presa de sí mismo, su mente construyó rápidamente una escapatoria. Veremos si ustedes pueden vivir sin el gran actor Terrence Granchester, dijo al público sin decir más con movimiento en sus manos el equipo que siempre acompañaba empezó a trabajar impetuosamente. Su labor era estar alerta si ese tipo de cosas sucedían y había que proteger a la persona que se encontraba dormida. Unos hombres salieron de la nada y llevaron a Terrence empujado con facilidad la silla hacia el centro del escenario, donde una caja de madera de color negro lo esperaba ya. Recostaron a Terrence dentro de... cerraron la caja. Gerald, en un movimiento rápido, fuese un plantado por un miembro del equipo, sin que nadie lo notara. Ya que se puso con una capucha negra de verdugo, nadie notó la diferencia entre los dos, ya que físicamente eran muy parecidos y con el rostro oculto, la escapatoria perfecta para encargarse de lo que realmente importaba. Mientras su ayudante seguía con el show, encajando espaldas y placas metálicas en la caja vacía, Gerald corrió tras ese escenario donde ya se encontraba Terry, recostada en un sillón con un semblante de angustia. Gerald tomó aire, respiró muy hondo, se concentró, habló lenta y pausadamente tratando de que Terrence prestar más atención a su voz que a las imágenes que ya tenía bastante tiempo mirando en la pantalla blanca. Por tercera vez le preguntó, Terrence Granchester, ¿me escuchas? Respóndeme, si te escucho. ¿Gerald? Aliviado soltó el aire conteniendo sus pulmones y se concentró aún más. ¡Ah! Terrence, eso que tanto temes está atormentándose hasta que lo enfrentes y lo superes cuando eso pase, tú lo tomarás mejor, tendrás la mejor decisión y vivirás tranquilo por el resto de tu vida. El recuerdo de esa mujer te hace sufrir de esa manera, te persigue hasta que llegue el momento de encarar la situación y como un hombre cabal, decidirás de una vez por todas el rumbo de tu vida a tomar. ¿Comprendes Terrence Granchester? Sí. Escúchame, Terrence, ¿en la pantalla? Convertirás la imagen que te inquieta, la volverás palabras. Dime en una frase cuál es tu peor miedo. Quiero que escribas la frase en la pantalla, que leas lentamente cada palabra, las graves en el subconsciente. Cuando llegue el momento, esa frase que te atormenta será el detonante para que renazca en ti el valor para luchar con lo que sea tuyo. Y no claudicarás hasta que estés seguro que la decisión que tomes al final es la correcta y vivirás tranquilo con ella para siempre. Hoy saldrás de aquí con tu temor a flor de piel. No te dejará en paz hasta que lo enfrentes y lo superes. ¿Entiendes lo que te he dicho, Terrence? Sí. Ahora al despertar, no recordarás nada de lo que sucedió. Despierta ahora, Terrence Granchester. Despierta ya. Y chasqueó los dedos y Terry abrió los ojos. Miró a su alrededor. No acordaba, no recordaba cómo llegaba ahí. Cómo Terry había llegado hasta ahí. Lo único que recordó fue que estaba parado en el escenario. Después sentado en una silla y luego recostado en un sillón, al parecer, atrás del escenario. Estaba un poco confundido. ¿Se siente bien, Sir Granchester? Terry trató de mostrarse sereno y arrogante como siempre. Al parecer, Sir Granchester le faltaba horas de sueño. Mire que no quería despertar. Ja, ja, ja. Terry miraba a Gerald. No podía articular palabra. Seguramente, así había sido, ya que no recordaba nada de lo sucedido. Vamos, Sir Granchester. Ha llegado la hora de que hagamos nuestra entrada triunfal. Mire que el show se retrasó por su culpa. Su novia debe mantenerlo muy ocupado. ¿Mi novia? Sí, la señorita que lo acompaña es su novia, ¿no es así? Sí lo es. Terry bajó la mirada. Pareciera que la hipnosis empezaba a hacer su efecto. Por aquí, Sir Granchester lo condujo a un cúbículo estrecho, cerró la puerta y le pidió no moverse bruscamente. Gerald se posicionó donde haría su entrada para realizar el acto final y tomar su lugar como máscara en vano. Mientras esperaba la señal de la orquesta para hacer el cambio de su plente. Vaya que así este hombre tiene novia, pero al parecer, otra mujer es dueña de su alma. Vaya amigo, pobre de ti. Gerald sabía que era otra mujer, la causante del terror de ese hombre arrogante. Por eso no dirigió la hipnosis hasta ese punto, puesto que cuando hizo la pregunta, ¿cuál es tu peor miedo? Al estar de espaldas a él, el nombre que pronunció, que solo Gerald pudo escuchar, fue lo que lo hizo voltear, sobre todo porque no era el nombre de la joven que lo acompañaba. Gerald nunca le pidió que diera una respuesta, solo pidió imágenes. Este detalle fue lo que puso en alerta de no actuar rápido, algo podría salirse de control. Tenía razón, la joven que lo acompañaba era su novia. En el trayecto de sacar a Terry del escenario, rodó una pequeña caja negra de uno de los bolsillos de su saco. Uno de los ayudantes lo levantó y se lo entregó a Gerald. El curioso lo abrió. Era un diamante solitario. Al parecer, iba a pedir matrimonio esa misma noche, pero nuevamente el destino se interpone y no sacude sin poderlo evitar. Esa chica, a quien pretende medir, esa chica, a quien él pretende pedir matrimonio, no es la dueña de su alma, sino otra que lo hace sufrir indeciblemente. Gerald es solo un ser humano y no debe interferir en el destino de las personas. Además, lo único que le quedó por hacer era que ese hombre se enfrentara a su dolor y miedo y que por él mismo decidiera qué haría para poder vivir en paz. Gerald tuvo que decirlo así, ya que el inicio, todo aquello de la hipnosis, como un juego, sin imaginar las repercusiones que vendrían. Ahora tenía que ayudar a ese hombre, que gracias al gran acto, le removió los recuerdos, causa y efecto, acción y reacción. Continuará.